¡Hola! Bienvenido de nuevo a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender sobre sinónimos y antonimos. ¡Empecemos! El día de hoy vamos a estar aprendiendo un poco acerca de sinónimos y antónimos en inglés. ¡Comencemos! Para empezar, primero tenemos que saber what is a synonym and what is an antonym. Tenemos que saber, ¿verdad? ¿Qué es un sinónimo y qué es un antónimo? Empecemos primero con los sinónimos. Synonyms, ¿ok? Dice, a synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word. When words or phrases have the same meaning, we say that they are synonymous of each other. ¿Qué quieren decir este montón de palabras sin un párrafo, dirán ustedes, ok? Un sinónimo, como dice el paragraph, a synonym is a word that has the same or nearly the same meaning. Entonces, es una palabra, it's a word, que tiene la misma o más o menos la misma significado así como la otra palabra. Entonces, es cuando dos palabras tienen el mismo o casi el mismo significado y se pueden reemplazar una con otra y no me va a dañar el sentido de mi oración. Luego dice, when words or phrases have the same meaning, cuando las palabras o algunas frases tienen la misma, el mismo significado, podemos decir que ellos son sinónimos de uno con otro, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros escuchemos la palabra synonym, significa que nosotros vamos a tener una palabra que va a tener el mismo o casi el mismo significado. Ahora vamos a ver unos ejemplos acerca de los synonyms. Como dice aquí, synonyms es same, ok? Same, tenemos delicious, scrumptious, delicious, scrumptious. Ambos quieren decir que algo está absolutamente delicioso, ¿verdad? Absolutamente deleitable. Entonces, tienen el mismo significado. Como pueden ver aquí hay un montón de palabras que también lo son. Por ejemplo, tenemos start, comenzar, tiene el mismo significado que begin, que también es comenzar o empezar. Start, begin, ¿verdad? Es el mismo, son synonyms. Ahora vamos con pretty. Pretty es un adjective que describe algo bonito. Una muchacha bonita, ojos bonitos, pretty eyes, pretty girl. Entonces, pretty lo podemos reemplazar con su synonym que es lovely. Lovely es lindo, algo bonito, algo precioso, algo que es fácil de amar. Entonces, pretty hace bastante, tiene el mismo significado que lovely. Entonces, en una oración, si vemos que nosotros estamos repitiendo bastantes veces, pretty, 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 podemos utilizar en una de esas veces, lovely. Ahora tenemos quick. Quick es algo rápido, ¿verdad? Quick, rápido. Y fast es algo rápido también. Entonces, quick y fast son synonyms porque tienen el mismo significado. Ahora tenemos large. Large es algo largo, algo grande, ¿verdad? Large. Entonces, un synonym de esa palabra va a ser enormous, algo enorme. Large y enormous cumplen el mismo significado, que es describir algo que es grande, algo que es largo. Entonces, por lo tanto, son synonyms, son synonyms. Veamos a uno de estos synonyms más comunes que nosotros vemos en el inglés, que es scared, asustado y frightened. Esa es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Entonces, vamos a decir frightened. Frightened. La cosa es que no la pronunciamos en su totalidad. Hay una parte, por ejemplo, esta parte de tend, que no la decimos frightened, frightened. Decimos frightened, frightened, scared, frightened. Entonces, scared y frightened son la misma palabra porque cumplen con el mismo significado. Entonces, ambos cumplen como sinónimos. Ahora, tired y sleepy son lo mismo porque tired significa cansado. I am tired, estoy cansada. Y sleepy, ay, tengo como sueño. Estoy adormitada. Siento cansada. Entonces, tired y sleepy cumplen la función de ser synonyms. ¿Por qué? Porque tienen el mismo significado. Ahora vamos con sick y ill. Sick, ill. Sick es cuando nosotros decimos que está enfermo. She is sick. Ella está enfermo. Y ill, podemos decir que se refiere a una enfermedad o una persona que está realmente grave. Tienen realmente una enfermedad bien fuerte. Entonces, podemos decir que sick y ill son prácticamente el mismo significado, nada más que son dos palabras totalmente distintas. Ahora tenemos la siguiente palabra que dice bring y carry. Bring es cuando nosotros decimos, bring me a glass of water. Tráeme un vaso de agua. Bring me a glass of water. Bring me a glass of water. Entonces, bring funciona con traer. Y carry, por ejemplo, decimos carry me my backpack. Pásame mi mochila. Pásame mi bolso. Entonces, bring y carry funcionan como synonyms porque tienen el mismo significado. Ahora tenemos woman y lady. Woman y lady. Woman se lo decimos a una mujer. No señora, pero sí como a una persona que ya la vemos que ya está grande. Entonces, le decimos woman, una mujer. Y lady cumple el significado de un synonyms porque lady se le puede decir a la persona también, a una mujer. Se le puede decir lady, a una teenager, una adolescente, una lady. Entonces, woman y lady tienen el mismo significado. Podemos decirle woman. Woman se escucha un poco más formal, mientras que lady se escucha un poco más informal. Pero esa es la única diferencia entre ambas porque en realidad tienen el mismo significado. Ahora vamos con rich y wealthy. Rich significa una persona que tiene mucho dinero. Lo mismo que wealthy, que es una persona que está adinerada, que está bien económicamente. Entonces, rich y wealthy cumplen como synonyms porque tienen el mismito significado. Y por último, tenemos smart, que es inteligente, una persona muy, muy, muy inteligente. Y como le dice la palabra, intelligent. Una persona inteligente. Una persona sabia, una persona inteligente. Son sinónimos. Entonces, como pueden ver, todas estas palabras con su par cumplen con la misma definición. Por lo tanto, son contadas como synonyms. Ahora vamos a ver qué es un antonym. Ustedes dirán, pero entonces, si el synonym son palabras que tienen el mismo significado, entonces el antonym, ¿qué será? Entonces, vamos a ver. Antonyms are words with opposite meanings. ¿Qué significará opposite? Lo opuesto. Entonces, un antonym es una palabra que me significa totalmente lo contrario a la palabra original. Por ejemplo, en español, yo digo, una persona, él es alto. ¿Cuál sería mi antónimo? Él es bajito. Él tiene pelo liso. Él tiene pelo colocho. Son opuestos, ¿verdad? El opuesto de blanco, negro. El opuesto de azul, perdón. El opuesto de, ¿de qué podemos decir? El opuesto de blando, algo duro. El opuesto de, ¿qué sé yo? No sé, me quedé en blanco. De feliz, triste. De enojado, feliz. De, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en el español que ahorita realmente se me fueron de la cabeza. Entonces, así como en synonyms, tenemos también de antonyms. Antonyms, como habíamos dicho, es lo opuesto. Por lo tanto, vamos a ver, veamos los dos ejemplos de las hormiguitas. Una hormiguita va para el left, o sea, para la izquierda, sorry. Una va para la izquierda y la otra va para el right, o sea, para la derecha. ¿Cuál es el opuesto de la izquierda? La derecha, ¿no? Entonces, una hormiguita va para el left. ¿Cuál es el antónimo de left? Right. Izquierda, derecha. Left, right. Ok. Ahora vamos a ver, loud. Loud es una palabra que utilizamos cuando decimos, it is very loud. Está bien ruidoso. Loud, alto. Un ruido alto. ¿Cuál sería el opuesto de loud? Sería soft. ¿Verdad? Algo suave, algo tranquilo. Entonces, loud. Su antónimo sería soft. Ahora vamos con fast. Fast lo usamos para algo rápido. ¿Verdad? He is really fast. Él es muy rápido. ¿Cuál sería su antónimo? Slow. Slow significa lento. Así como la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre es fast. ¿Verdad? La liebre es muy rápida. Mientras que la tortuga es slow. Pero esa fábula nos dejó que el que persevera alcanza, ¿no? Bueno. Entonces, vamos con several. Several lo utilizamos cuando hay varias cosas. Por ejemplo, yo tengo several t-shirts. Tengo varias camisas. Mientras que él tiene few t-shirts. Tiene pocas camisas. Entonces, ¿cuál es el antónimo de several? Few. Muchas, pocas. Ahora vamos con front. Front. Front lo utilizamos para referirnos a alguien de frente. O algo. O alguna, por ejemplo, algún carro de frente. The front. ¿Cuál es el opposite? The front. ¿De enfrente? Atrás, ¿verdad? Entonces, front sería nuestro antónimo, back. La espalda. Front, back, atrás. Ahora tenemos last. Last lo utilizamos para referirnos a último. Entonces, si vamos al último, ¿cuál sería nuestro antónimo? El primero. Entonces, diríamos last and first. Last, último. First, primero. Vamos con older. Older significa mayor. Por ejemplo, she is my older sister. Ella es mi hermana mayor. ¿Cuál sería el antónimo de mayor? The older. Sería alguien más joven, ¿verdad? Entonces, diríamos younger. Younger. Entonces, older, mayor. Younger, menor. Ahora vamos con otro, que se llama nervous. Nervous. Una persona muy nerviosa. Una persona nerviosa que le da miedo a hablar, que no quiere hablar con nadie porque es penosa, que le tiemblen las manos. Entonces, es una persona nerviosa. Entonces, es una persona nerviosa. ¿Cuál es el opuesto de nervous? Brave. Exacto. Una persona, brave lo utilizamos para decir que es una persona valiente. Brave. Entonces, nervous, nerviosa. Brave, que sería valiente. Tenemos una también que dice early, temprano. Y late, tarde. Early, temprano. Y late, que es tarde. Y por último, tenemos serious, serio. Una persona seria, una mujer seria, un hombre serio. Y después tenemos silly, una persona que le encanta ser como payasa, pues por así decirlo. Que es una persona que es muy ocurrente, que es muy divertida, que es para nada seria. Entonces, serious, que es serio. Y silly, que es una persona divertida. Entonces, con esto ya podemos tener un poco más claro entre la diferencia entre un synonym y un antonym. Ahora, vamos a hacer un repaso de todas las formas que tenemos de synonym. Les aseguro que estas no son todas, pero son algunas que yo pude encontrar. Synonyms are words that have the same meaning. Son palabras que tienen el mismo significado. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un montón de palabras. Entonces, si ustedes algún día desean hacer una oración y no quieren seguir poniendo la misma palabra, pueden buscar en internet. Ok, me pueden dar, can I have a synonym for this word? Can I have a synonym of rich? Can I have a synonym of tall? Can I have a synonym of beautiful? ¿Verdad? Entonces, vamos a leerlos. Start, begin. Esta palabra damp significa húmedo. Damp, eso es húmedo, va a ser lo mismo que moist. Bring, carry. Woman, lady. Child, kid. Estas palabras significan, lo vamos a utilizar siempre cuando nos queramos oferir a niños. Entonces, si queremos decir kid, vamos a decir child. Rich, wealthy. Smart, bright. Ache, pain. Esta palabra ache significa cuando algo duele, un dolor. Y pain es dolor. Entonces, por eso son synonym. Rage, furia. Anger, furia también, o enojo. Coy, shy. Una persona tímida, timidez. Easy, simple. Decline, no quiero, ¿verdad? No aceptar o, verdad, esa es la respuesta, esa es el significado de decline. Decline, decline, refuse. Empty, vacío, vacant. Hurry, apurarse, rush. Job, trabajo, task. Late, tarde, tardy. Men, or repair, que es reparar. Arreglar y reparar. Mad, angry. Mad, angry. Enojado. Loud, noisy. Finish, terminar. End. Enjoy, like. Good, great. Yell, shout. Gritar, ¿verdad? Yell, shout. Run, correr. Yug, drotar. Nap, una siesta. Sleep, dormir. Shut, cerrar. Y close, también. Entonces, creo que ya vimos un montón de palabras, ¿no? Y yo creo que ya quedó un poquito más clara que el synonym. Tiene la mismita palabra, ¿verdad? Encontrar nosotros no sepamos una, está bien. Ahora, con los antonyms. Son words that have opposite meanings. ¿Se acuerdan que les dije que opposite significa lo contrario? Entonces, veamos. Fast, slow. Front, back. Last, first. Old, young. Early, late. Full, algo lleno. Empty. Sharp, algo puntudo, algo filoso. Duel. Sin filo. Begin, el comienzo. End, el final. Accept, aceptar. Refuse. O sea, no aceptar algo. Allow, permitir. Forbid. Cuando no permitimos algo. Arrive. Llegar. Depart, irse. Sick. Enfermo. Healthy. Saludable. Nervous. Brave. Serious. Silly. Attack. Atacar. Defend. Defender. Bold. Alguien valiente, alguien seguro. Tímido. Bottom. Top. Bottom es cuando no estamos al final. O sea, cuando algo está. Por ejemplo, tengo un contenedor lleno de agua. Y en ese agua tengo una pelota. Y la pelota se va hasta el fondo. Ese sería bottom. Y si la pelota flota, me queda en la superficie. Entonces queda top. Thin. Tenemos algo delgado. Mientras que thick es algo grueso. Calm. Algo calmado. Excited. Emoción. Shrink. Shrink. Cuando algo se adelgaza. Se hace más pequeño. Y swell es cuando algo se hincha. Cold. Helado. Hot. Caliente. Save. Guardar. Ahorrar. Spend. Es. Gastar. Narrow. Wide. Wide. Narrow es un pasaje como bien cortito. Bien finito. Mientras que wide es algo más ancho. Cruel. Algo cruel. Kind. Algo amable. Rude. Algo rudo. Nice. Algo lindo. Dry. Wet. Loose. Perder. Win. Ganar. False. Algo mentira. True. Algo verdadero. Few. Pocos. Many. Montón. Give. Dar. Take. Recibir. High. Algo alto. Y low. Algo bajo. Entonces, creo que también ya quedó claro el significado de antonymes, ¿verdad? Que son opposite meanings of the words. Ahora tenemos homophones. Homophones. Pero, dirán, ¿esto no me lo has enseñado? ¿Por qué me lo pones hasta ahorita? Bueno, porque simple y sencillamente un homophones no lo vamos a ver tan así. Pero quiero que sepan qué es. Dice que our words sound the same. O sea, que suenan igual, pero que están spelled differently. Que están escritos diferente y que tienen diferente meaning. Entonces, our words sound the same, but are spelled differently and have different meanings. Entonces, suenan igual, pero no se escriben igual y no tienen el mismo significado. Por ejemplo, vamos a poner algunos. Vamos a ver cuál podemos poner. Esta, vamos a ver. Sale y sale. Como pueden ver, suenan absolutamente igual. ¿Qué pasa? Esta palabra está escrita con S y esta palabra está escrita con C. Sale es un verbo. Es el verbo de vender. Mientras que sale es una célula. ¿Verdad? Que lo vemos nosotros en biología. Entonces, vemos que no tienen absolutamente nada que ver, pero se pronuncian bien parecido. O sea, prácticamente igual. Vamos a ver board. Board y board. Como pueden escuchar, se pronuncia exactamente igual. Pero se escriben totalmente diferente. Y board significa aburrido. Mientras que board puede ser que se refiera a una pizarra. ¿Verdad? Board. Vamos a ver otro que podamos ver aquí. Vamos a ver. Ant. Ant. Ant es una hormiga. Ant es una tía. Es tía, ¿verdad? Ant, por amiga. Ant es tía. Vamos a ver. Race y race. Como pueden ver, se escribe absolutamente, se pronuncian absolutamente igual, pero se escriben totalmente diferente. Race, ¿qué significa? Race significa el verbo criar. El verbo, sí, el verbo criar. Mientras que race se refiere a rayos. Por ejemplo, los rayos del sol. The sun rays. Los rayos del sol. Entonces, como pueden ver, quiero que ustedes sepan eso, que los amupons son palabras que suenan exactamente igual. Por ejemplo, orange y orange. Ambas son igual, mientras que orange, una, significa el color y orange significa la fruta, como en español. Naranja y naranja. Naranjas puede referirse al color y naranja para la fruta. Entonces, eso es un amupons, ¿ok? Entonces, yo solamente quiero que ustedes lo sepan para que para el día de mañana, si les siguen a preguntar o ustedes llegan a leer algo, ya saben, solo se acuerdan de la clase. Entonces, hoy vamos a lo divertido. Vamos a hacer un poco de ejercicios. Entonces, vamos primero con synonyms. Vamos a ver las palabras que están en el box y luego las vamos a llenar con las palabras que están subrayadas. Tenemos small, pequeño. Nap, que es una siesta. Ball, que puede hacer referencia a un amigo. Large, algo grande. Leap, que es un salto. Glad, que es algo alegre, algo como que, ah, me alegro. Road, que es una calle. Shout, que hace referencia a gritar. Sick, que hace referencia a estar enfermo. Y stone, que hace referencia a una piedra. Entonces, veamos la primera palabra. Big, tenemos la palabra big. Entonces, ¿cuál de estas palabras se sostienen en the big? Big, veamos. Sería sick, enfermo. No, sería large. Very good. Entonces, vamos a escribir aquí, large. Vamos a la segunda. The baby took a sleep. Entonces, tenemos aquí nuestra palabra. Sleep. ¿Cuál sería un synonym de sleep? ¿Sería road, calle? ¿Sería small, pequeño? No, sería nap. Muy bien, porque nap significa un sueño también. Dormir. Nap. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Please don't yell. Gritar. ¿Cuál habíamos dicho que es un synonym de esta? Very good. Shout. Shout. Ambas. Yell. Y shout significa que alguien está gritando. Alguien que está hablando muy fuerte. Alguien que, como nosotros decimos normalmente, que grita. Shout. I saw a little bunny. ¿Qué podemos utilizar como synonym de little? De algo pequeño. ¿Usamos stone en la piedra? No. Usamos small. Very good. Entonces, I saw a small bunny. Porque small y little hacen referencia a algo pequeño. Next one. I threw a rock in the lake. ¿Cuál sería synonym para rock? Very good. Sería stone. Que ya ratos la llevo mencionando, ¿verdad? Entonces, sería stone y rock son las mismas palabras. Stone se hace referencia a una piedra y rock hace referencia a una piedra también. Next one. I am so happy you came. ¿Cuál es el synonym de happy en esta ocasión? Tenemos road, pole, sick, leap. ¿Verdad que ninguna de esas hace referencia? Sería glad. Porque habíamos dicho que glad hace referencia a una persona que está contenta. Entonces, happy y glad son synonyms. Next one. I really feel ill today. Enfermo. Ill hace referencia a enfermo. Entonces, ¿qué podemos usar en vez de ill con esas palabras que nos quedan? Sería sick. Very good. Porque sick significa enfermo también. Entonces, sick and ill significan lo mismo. Next one. You are my best friend. ¿Qué synonym podemos utilizar en vez de friend? Vamos a utilizar Paul. Very good. Porque Paul es una forma informal de decir friend. Es lo mismo. Significa lo mismo que es un amigo. ¿Verdad? A frog can't jump very far. ¿Cuál sería un synonym de jump? ¿Road? No. Sería leap. ¿Verdad? Porque yo les había mencionado anteriormente que leap es un synonym de jump. Que significa saltar. Da un salto. Y por último tenemos street. Que como es la única palabra que nos queda. Pero street y road tienen el mismo significado. Entonces, street y road son synonyms. ¿Verdad? Muy bien. Te felicito. Vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Dice draw a line to match the synonyms. Entonces, vamos a dibujar una línea para unir los sinónimos. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar primero con las palabras que tenemos a la derecha. Entonces, tenemos mad, enojado. Begin, comenzar. Bag, un bolso. Little, pequeño. Glad, alegre. Dirty, sucio. Unhappy, que alguien que no está feliz. Maybe, tal vez. Children, niños. Large, algo grande, ¿verdad? Entonces, vamos. Dice aquí sack. Sack hace referencia a un bolso, a una mochila. Entonces, ¿con cuál lo podemos unir de la parte de la derecha? ¿Lo podemos unir con dirty? No, ¿verdad? Entonces, lo vamos a unir con bad. Very good. Ahora vamos con small. Small es algo pequeño. Pequeño. Entonces, lo vamos a unir con little. Very good. Vamos tercera, con happy. Happy. Ya habíamos dicho que happy es algo feliz, algo que nos da gusto. Entonces, happy lo vamos a unir con glad. Que significa lo mismo. Angry. Enojado. Algo que ya me tiene molesto. ¿Con qué lo vamos a unir? ¿Con unhappy? ¿Con algo no feliz? No. Podría ser, pero no. Porque no significa lo mismo. Angry va con mad. Porque ambos tienen el mismo significado. Enojo. Start. Comenzar algo. ¿Con qué vamos a unir? Start. Muy bien. Con begin. Ahora, kids. Niños. ¿Con qué vamos a unir? Que lo mencioné por aquí. Exacto. Vamos a unirlo con children. Vamos a ver. Big. Algo grande. ¿Con qué lo vamos a unir? Con large. Very good. Ahora, messy. ¿Qué vamos a unir? Messy. Messy es algo desordenado. Algo sucio. Lo vamos a unir con dirty. Algo sucio. Muy bien. Sad. Algo triste. Que nos tiene triste. ¿Qué va a ser eso? ¿Sería maybe? No. Sería unhappy. Muy bien. Y por último, perhaps. ¿Qué significa tal vez? Entonces, tal vez va con maybe. ¿Qué significa lo mismo? Excelente, guys. Let's see exercise with antonyms. ¿Ok? Entonces, tenemos lo mismito. Tenemos palabras subrayadas. Y nosotros vamos a venir y vamos a poner el antonym en el espacio que tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. My teacher gives hard homework. Hmm. Hard. Tenemos la palabra hard. Hard es difícil. Difícil. ¿Cuál sería el antonym de difícil? Algo fácil, ¿verdad? Entonces, veamos las palabras que tenemos aquí. Tenemos close. Algo que está cerca. Hot. Algo que es caliente. Tallest. Algo que es más alto. Found. Algo de encontrar. Fast. Algo rápido. Chilly. Algo que puede dar miedo. Over. Algo que está arriba. Early. Temprano. Y happy, que es feliz. Y por último, tenemos easy. Que easy es fácil. Entonces, habíamos dicho que nuestra antonym de hard es algo fácil, ¿verdad? Entonces, sería easy. Very good. Easy homework. Vamos con la siguiente. Dice, we live far from my grandma. Far. Lejos. Vivimos lejos de mi abuela. ¿Cuál sería el antonym de far? Very good. Close. Algo que está cerca. Entonces, far. Close. Very good. Let's see. Have you lost your pencil? Perdido. Algo que está perdido. Lost. ¿Cuál es el antonym de lost? Sería over. Sería happy. No, se es. Found. Perder. Y found, que es encontrar. Lost. Perder. Y found, que es encontrar. Ok. Vamos con la siguiente. Dice, school starts too late. Tarde. Late es tarde. ¿Cuál sería el antonym de tarde? ¿Cuál sería el antonym de tarde? Muy bien. Early. Early. Late es tarde y early es temprano. Next one. My dog can climb under the fence. Under es abajo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué diríamos para decir aquí algo que va arriba? O que va sobre. Sería over. Muy bien. Under. Abajo. Over. Algo que va sobre. I like a cold lunch. ¿Cuál es el antonym de cold? Cold es algo que está bien frío. Entonces, usaríamos hot. Muy bien. Cold, frío. Hot, caliente. Bob is the shortest boy in our class. Shortest. Bob es el niño más pequeño de nuestra clase. ¿Cuál sería el antonym de short? Very good. Tallest. Excellent. Tallest. Entonces, sería Bob is our tallest boy in our class. Tallest. Very good. Today, it will be warm outside. ¿Cuál es el antonym de warm? Algo que está calientito. Warm es algo que está calientito, que está agradable. ¿Verdad? Entonces, sería el antonym sería algo que está haciendo frío, ¿verdad? Que se siente heladito. Entonces, sería... Chili. Chili significa que algo que nos da escalofrío, que está fresquito. Entonces, ese sería nuestro antonym. Warm. Algo calientito. Y chili. Algo que está como frío, rico. ¿Verdad? Vamos a ver. Sue is sad about the party. Sad. ¿Cuál es el antonym de sad? Very good. Happy. 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 Y por último, tenemos... I am slow at running the race. Entonces, ¿cuál sería nuestro antonym de slow que tenemos aquí? Slow sería fast. Very good. Entonces, slow es lento y fast es rápido. Entonces, es como habíamos visto anteriormente. Antonyms es el contrario. Let's see our last exercise. Dice, read each sentence. Leamos cada oración. Circle the word that means the opposite. Entonces, vamos a circular la palabra que significa lo contrario. Entonces, the warm is long. ¿Cuál es el antonym de long? Big. Grande. Empty. Vacío. Short. Algo pequeño. Very good. Short. The dog is wet. ¿Cuál es el antonym de wet? Algo mojado. Tenemos go. Ir. Dry. Seco. Y tall. Algo alto. Very good. Dry. The computer is loud. Hemos visto ya esta palabra. Es ridoso. ¿Cuál es el antonym? Quiet. Full. Or sad. Very good. Quiet. Es silenciosa. The school is far. Está lejos. La escuela está lejos. ¿Cuál sería nuestro antonym? Near. Cerca. Under. Abajo. Dark. Está oscura. Entonces, sería near. Very good. The door is closed. Close significa cerrado. Entonces, vamos a utilizar right. Derecho. Open. Abierto. Thin. Delgado. Very good. Open. The needs are old. Old. Algo viejo. Entonces, vamos a utilizar bright. Brillante. Cold. Helado. Or new. Nuevo. El antonym de old. New. Very good, guys. Well, guys, I hope you have, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya entendido, and I hope to see you guys in the next class. Bye-bye. Bye-bye.